¿Qué es el proceso de procedimiento parlamentario? Es decir, son las reglas de juego que se imparten dentro de un proceso que tienen que ser secuenciales. Esto no solamente da legitimidad sino seguridad y transparencia en los actos que se toman para que no haya abuso de poder en las democracias del mundo. Pero nuestros procedimientos parlamentarios en el Perú los podríamos definir como procesos de decisión realizados por la representación congresal en los órganos parlamentarios, los diversos órganos parlamentarios, ya sea el pleno, la comisión permanente, el consejo directivo, las comisiones, la junta de portavoces, en fin. Dentro del marco de la constitución, las leyes y por supuesto el reglamento del Congreso. ¿Qué comprende? Comprende las iniciativas, los proyectos, los debates, los acuerdos y las decisiones que se toman. ¿Y cuál es la finalidad de estos procedimientos parlamentarios aquí en el Perú? Desarrollar las funciones del Congreso. El Congreso, acuérdense, que tiene funciones específicas, que es la de representación, la más importante, la de legislación y la de control político. Y la cuarta función, que es funciones especiales. Entonces, de esto tratan los procedimientos parlamentarios en el Perú. Tiene como finalidad desarrollar las funciones del Congreso, por eso les decía, produciendo normas, produciendo informes, nombramientos, ratificaciones, elecciones, sanciones políticas, etc. ¿Y cuáles son las reglas y los principios de esta toma de decisiones? En primer lugar, tenemos las reglas del debate, que son las reglas del juego que se imponen a la hora de comenzar a debatir. Y estas las encontramos claramente establecidas en el reglamento del Congreso, que ustedes ya lo tienen como material de estudio. Revisen los artículos 54 y 55 del reglamento. Ahí van a encontrar no solamente las reglas de las sesiones, sino las reglas del debate. Leer los dos artículos para que puedan tener una idea clara de cómo se establecen las reglas de juego. Cuando estas reglas de juego no están escritas o específicas en el reglamento, entonces, ¿quién pone esas reglas de juego? ¿Quién llena esos vacíos? ¿O quién puede, en base a acuerdos políticos, cambiar estas decisiones? En primer lugar, el Consejo Erectivo, que ustedes ya saben qué funciones tienen. Y también, a veces, lo hace también la Junta de Portavoces, que es un órgano muy importante del Congreso, muy político, que está integrado ¿por quiénes? Por los jefes de las bancadas. Luego tenemos el principio en la toma de decisiones, más claro en toda democracia, que es el principio de las mayorías. Y en el caso del Congreso tenemos la mayoría y la unanimidad. ¿Qué significa la mayoría? Que la mayoría de los congresistas han tomado, han aprobado una decisión, han acordado una decisión. Los que están en contra, en el caso de proyectos de ley, los que están en contra, si es que quieren, lo que hacen es elaborar un dictamen en minoría. No es obligatorio. No necesariamente los dictámenes en minoría tienen que tener forzosamente un dictamen en minoría. Eso solamente si es que los que votaron en contra, así lo deseacen. Y luego tenemos los acuerdos por unanimidad. Es decir, que todos los parlamentarios de una comisión determinada, de una comisión ordinaria, o del Pleno, o de la Comisión Permanente, o de la Junta de Portavoces, han decidido acordar algo unánimemente, a favor o en contra, dependiendo de qué toma de decisión es la que se tome. Y luego tenemos los sistemas de votación, que hay dos formas, las públicas y las secretas. Públicas son casi todas. Tenemos la de tablero electrónico, que es que los parlamentarios tienen que primero poner su guía digital en el sistema, y con esto lo que van a hacer es marcar la asistencia. Y luego tenemos las votaciones, ah, y una vez que marcan su asistencia se abre recién el sistema, y pueden votar por sí, por no, o por abstención. Previamente el relator del Congreso los ha llamado por su nombre. De esta manera queda registrada la votación de los parlamentarios. Esto es sobre todo en los proyectos de ley. Y en el caso de que por alguna u otra razón no se utilice el tablero electrónico para este tipo de votaciones, entonces existe la votación nominal, que es lo que yo les decía. El relator los llama a cada uno por su nombre, votan sí, no, abstención. O sea, ya tenemos dos de las públicas. La votación por tablero electrónico, es decir, tiene la botonera de sí, no, abstención. Y la otra es que el relator los llama por su nombre, que es la votación nominal, que es para que ellos expresen públicamente el sentido de su voto. Y luego tenemos las votaciones a mano alzada, que son votaciones más sencillas como, por ejemplo, las aprobaciones del acta, por ejemplo, o de una moción de salud o de pesar, que es simplemente levantándole mano. Y las votaciones secretas que en el Congreso, a pesar de que se dice que la elección de altos funcionarios se hace en votación secreta, en la práctica esto no se realiza. La única votación secreta que tiene el Congreso es la elección de la mesa directiva, que se hace además una vez al año. Ahora, ¿qué instrumentos se usan en el procedimiento parlamentario? Tenemos diversos instrumentos dentro de este procedimiento parlamentario. Y entre ellos tenemos las proposiciones de ley o de resolución legislativa. Luego tenemos, que son los proyectos de ley básicamente, o las resoluciones legislativas que son, por ejemplo, para autorizar al presidente de la República Salida del país, para autorizar ingresos de tropas extranjeras con armamento, para modificar nuestro reglamento, para nombramientos de funcionarios o para ratificaciones o aprobaciones de tratados, acuerdos o convenios internacionales. Luego tenemos las mociones de orden del día, que son llamadas de atención que hace el Congreso al Poder Ejecutivo o a diferentes instancias o al exterior, dependiendo de qué situación puede haber afectado al país. Luego tenemos los pedidos de información, que lo hace cualquier parlamentario a cualquier funcionario público, ya sean ministros, ya sean titulares de pliegos autónomos, ya sean alcaldes provinciales, distritales, etc. Es la potestad que tiene el congresista de poder hacerle pedidos para hacer un seguimiento de las funciones que realiza. Y luego tenemos los informes, que no es otra cosa, los dictámenes, perdón, que no es otra cosa que el estudio final de un proyecto de ley. ¿Quiénes hacen los dictámenes? Las comisiones ordinarias, que son las encargadas de estudiar los diferentes proyectos de ley. El estudio final de un proyecto de ley es el dictamen. El dictamen puede tener el estudio de un proyecto o de varios proyectos que tratan sobre un mismo asunto, que los agrupa y sobre ellos hacen un solo dictamen. Y al final tenemos como instrumento que se usa dentro del procedimiento parlamentario, ¿qué cosa? Los informes. ¿Qué son los que hacen? Por ejemplo, las comisiones investigadoras, que tienen el encargo de investigar un hecho de trascendencia nacional, y el resultado final se transforma en un informe, que es lo que presentan al pleno o al órgano parlamentario que les ha pedido este tipo de información. Ahora, ¿qué tipo de procedimientos tenemos dentro del derecho parlamentario? Tenemos los procedimientos legislativos, los de control político y los procedimientos especiales. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos los procedimientos legislativos, que son todas las fases secuenciales que sigue una iniciativa legislativa en los órganos parlamentarios con la finalidad de producir leyes en nuestro sistema político. Comprende la presentación, el debate, la modificatoria y la aprobación de iniciativas legislativas de diferente orden y jerarquía. Es decir, las reglas de juego que se imparten para el debate, aprobación, la presentación y hasta la aprobación de las proposiciones de ley. ¿Y qué productos tenemos dentro de todo este procedimiento legislativo? Tenemos diferentes productos. Por ejemplo, las leyes ordinarias, que son las leyes normales que aprueba el Congreso. Luego, las de reforma de la Constitución. Son aquellos proyectos que están destinados a modificar o a reformar un artículo o varios artículos de la Constitución. Y tienen un procedimiento de aprobación distinto a una ley ordinaria, porque las leyes ordinarias se aprueban por mayoría simple dentro del Congreso. Y las leyes ordinarias las puede aprobar o el Pleno del Congreso o la Comisión Permanente, cuando ésta tiene la delegación del Pleno. Es decir, cuando se acaba una legislatura ordinaria, que ustedes ya saben lo que es una legislatura ordinaria, que es un periodo de sesiones dentro de un año legislativo, cuando acaba una legislatura ordinaria, a veces no hay tiempo de aprobar todos los proyectos de ley. ¿Qué hace el Pleno? Puede, no es obligatorio porque no siempre lo hacen, puede delegarle a la Comisión Permanente, acuérdense que la Comisión Permanente es un Pleno chiquito, que está integrado por 26 congresistas de todos los grupos parlamentarios representados dentro del Congreso. Entonces, puede delegarle a esta Comisión Permanente que apruebe ciertos proyectos de ley, solo aquellos que requieran mayoría simples o que lo permita así la Constitución. En este caso, las leyes ordinarias pueden ser aprobadas, como yo les decía, o por el Pleno o por la Comisión Permanente cuando ésta tiene la delegación del Pleno. En cambio, las leyes de reforma de la Constitución solo lo puede aprobar el Pleno del Congreso. ¿Por qué? Porque tiene por la cantidad de votos que requiere para su aprobación. Y hay dos formas de aprobar una reforma de la Constitución. Una es con mayoría calificada, acuérdense que siempre cuando se habla de mayoría calificada, es la mitad más uno del número legal de miembros, es decir, con 66 votos. Entonces, se tiene que aprobar con mayoría calificada y además se tiene que hacer una consulta popular, es decir, un referéndum. Como esto resulta oneroso, entonces hay una segunda manera de poder aprobar una reforma a la Constitución, que es con más de los dos tercios del total del número legal de congresistas, es decir, 87 votos, 87 votos sí, en dos legislaturas ordinarias consecutivas. ¿No? Esto solo las puede ver, ¿quién? El Pleno del Congreso. Luego tenemos las leyes orgánicas, que también solo las puede ver el Pleno del Congreso. ¿Por qué? Porque requieren de ellas para que sean aprobadas la mayoría calificada, es decir, 66 miembros. ¿Y qué es una ley orgánica? Son aquellas leyes que reglamentan o regulan el funcionamiento de una entidad pública, como cuál? La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo, el Congreso. Entonces, en nuestro Congreso tenemos como ley orgánica nuestro reglamento del Congreso, y así sucesivamente. Esas leyes, ese tipo de leyes, las orgánicas, requieren, tanto para su modificación como para la creación de una ley orgánica, requieren siempre una mayoría calificada. Luego tenemos las leyes presupuestales y financieras, que también tienen un procedimiento totalmente diferente a las demás leyes. Ellas también tienen que ser solamente aprobadas por el Pleno, porque requieren la mayoría de los congresistas presentes en el Pleno. Y tiene un procedimiento especial, que está muy detallado y explicado en las lecturas. Como yo les decía, por ejemplo, el Ejecutivo tiene que presentar este proyecto de presupuesto de equilibrio y endeudamiento financiero a más tardar el 30 de agosto. Una vez que la presenta el Ejecutivo, entonces el Congreso tiene 48 horas para convocar a una sesión especial o extraordinaria, para que el presidente del Consejo de Ministros como ministro de Economía vengan a exponer este proyecto. ¿Y qué ocurre acá? Entonces, acá los voceros, cada vocero de cada grupo parlamentario, actualmente hay seis grupos parlamentarios, tienen 20 minutos para hablar. Esto lo establece el reglamento, revisen bien los artículos 54 y 55. Tienen 20 minutos para hablar y ahí comienza el debate general. Terminado el debate general, no se vota nada, simplemente este proyecto de ley de presupuesto, estas leyes presupuestarias y financieras, son derivadas ¿a dónde? A la Comisión de Presupuesto. Y la votación es especial. Luego, dentro de la Comisión de Presupuesto, se debate en sesiones descentralizadas que van por todo el país, en un estudio concienzudo, entre los meses de septiembre y octubre y la mitad de noviembre. ¿Por qué? Porque alrededor del 15 de noviembre, ya la Comisión de Presupuesto tiene que presentar el dictamen, este estudio final de las leyes presupuestarias, y presentarlas ¿dónde? En el Pleno del Congreso. Y pueden presentar solo el dictamen en mayoría o pueden haber adicionalmente dictámenes en minoría. Entonces, el presidente le da la palabra primero, comienza las sesiones con la sustentación del dictamen en mayoría por el presidente de la Comisión, y luego cada autor o autores de los dictámenes en minoría por el mismo tiempo que habló el presidente de la Comisión de Presupuesto. Terminado la sustentación de los dictámenes, entonces comienza la sustentación por los titulares de pliegos de las entidades autónomas. Comienza el presidente del Consejo de Ministros, todos hablan media hora, eso está también establecido en el artículo 55, entonces comienza hablando el presidente del Consejo de Ministros para dar su conformidad o disconformidad con el dictamen de la Comisión de Presupuestos. Y luego arranca hablando ¿quién? el ministro de Economía que habla de los pliegos de ingresos. Y luego todos los demás ministros, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cada uno de ellos comienza a hablar sobre su pliego de ingresos. Y todos tienen media hora para exponer su pliego de ingresos. Terminado esta gran exposición de todos los titulares de pliegos y las entidades autónomas, constitucionalmente autónomas, entonces ¿qué sigue? El gran debate general que puede durar uno o dos días dependiendo de todo lo que demore este debate y al final del debate entonces el presidente del Consejo de Ministros da su conformidad o no al dictamen. Terminado esto se debate, se vota el dictamen y si está aprobado se tiene que presentar la autógrafa de ley a más tardar el 30 de noviembre. Ojo, que si es que no se presenta la autógrafa del dictamen aprobado por el Congreso hasta el 30 de noviembre, entonces entra en vigencia el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo la ley del presupuesto y el presidente de la República lo publica o lo promulga vía decreto legislativo. Entonces miren qué importantes son las reglas de juego establecidas dentro de los procedimientos parlamentarios. Luego tenemos las leyes autoritativas de legislación delegada, es decir, nosotros el Congreso le puede prestar al Poder Ejecutivo esta facultad que tenemos de poder legislar que es un poder solamente del Congreso y se lo prestamos por un tiempo solamente de manera temporal y en materias específicas que están debidamente detalladas en la Constitución y descritas en las lecturas que les hemos dado sobre ciertas materias. Pero no es que le damos un cheque en blanco al Poder Ejecutivo de ninguna manera. El Congreso lo que hace luego es controlar, ejercer un control sobre esta delegación de facultades dadas al Ejecutivo. Es decir, ejerce control sobre los decretos legislativos. Pero también y que puede estar a favor o en contra de lo o puede modificar estos decretos legislativos. Luego tenemos las leyes de amnistía como producto dentro de este procedimiento legislativo. Es decir, el Congreso puede perdonar ciertos delitos a un determinado grupo de personas en base a una explicación que tendría que hacer la Comisión pertinente. Las leyes de marcatorios que son leyes específicamente presentadas por el Poder Ejecutivo para cambiar, crear o modificar demarcaciones territoriales entre departamentos, provincias o distritos. Y luego tenemos las resoluciones legislativas reglamentarias. Es decir, pero además y las resoluciones legislativas que son varias, las de modificaciones de reglamento, las de autorización de salir del Presidente de la República. Es decir, el Presidente de la República no se puede ir del país a otro país solo porque a él se le ocurre. Porque por ahí le invitaron agarro mi avión y me voy. Él tiene que pedirle permiso al Congreso con documento explicando las razones por las que se va, por cuántos días se va y específicamente dónde va. Y tiene que cumplir a rajatabla la agenda y lo que él ha pedido al Congreso. Y el Congreso verá si le da o no le da la autorización de salida. Luego tenemos la autorización de ingreso de tropas extranjeras con armamento que lo aprueba el Congreso. Luego están las aprobaciones o las ratificaciones de los acuerdos tratados sin convenios internacionales. Como les dije, las modificaciones de este reglamento y además los nombramientos o las elecciones de los altos funcionarios del Estado. Estos de acá son los productos de nuestro procedimiento legislativo. Y ahora yo les quiero pasar a informar que esto es muy importante para ustedes dentro de este pequeño flujograma que tenemos que también lo tienen ustedes en sus lecturas cómo funciona este sistema de aprobación de las normas. Primero, ¿quiénes tienen iniciativa legislativa dentro del Congreso? En primer lugar tenemos al Presidente de la República que además es el único que tiene iniciativa de gasto, es el único que puede presentar proyectos de ley que generen gasto al Estado. Luego están los parlamentarios, los congresistas, pero ojo, no a título personal. Ellos no pueden presentar proyectos de ley de manera individual. Ellos lo tienen que hacer a través de quién? De su grupo parlamentario. Acuérdense que eso también está dentro de la lectura. Tienen que conseguir por lo menos ahora exigen por lo menos cinco firmas si es que son más de cinco, pero si son menos de cinco por lo menos la mayoría de los miembros del grupo. Hay dos grupos parlamentarios que tienen cinco miembros, entonces tienen que tener por lo menos tres firmas el proyecto de ley, el autor y dos más, pero además tiene que firmar siempre el jefe de la bancada. Es decir, ahora los grupos parlamentarios se hacen responsables de la calidad de proyectos que presentan sus miembros. Pero desde los congresistas para abajo, que ahora les voy a explicar, ninguno de ellos tiene iniciativa de gasto, solo el poder ejecutivo, solo el presidente de la república. Luego, ¿quiénes están? Los poderes del Estado y las entidades autónomas, es decir, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Reserva, pero ¿qué? Solamente en los temas que a ellos les competen. Luego tenemos a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero ustedes dirán, ¿puedo presentar cualquier proyecto? No, solo en los temas que a ellos les competen. Y ojo, en el caso de los gobiernos regionales, aprobados por el Consejo Regional y las municipalidades, aprobados por el Consejo Municipal, ya sea provincial o distrital, tienen que aprobarlo y adjuntar a su iniciativa legislativa el acta de aprobación. Luego, ¿a quiénes tenemos? A los colegios profesionales. Cualquier colegio profesional, aprobado por su junta directiva. Y luego están, ¿quiénes? Nosotros, los ciudadanos. Nosotros, los ciudadanos, también podemos presentar proyectos de ley. ¿Y quién regula estas iniciativas? Una ley. Y apúntenla y revísenla, que es la ley 26.300. Esa ley regula la iniciativa ciudadana. Es decir, tenemos que juntar firmas. ¿Cuántas firmas tenemos que juntar? Tenemos que juntar el 0.3% de la población electoral en el país. Alrededor de 60.000 firmas. Ustedes dirán, esto es una barbaridad, nunca se van a juntar. Pero ya el Congreso tiene más o menos unas 23 iniciativas de ciudadanas presentadas, de las cuales muchas de ellas ya se convirtieron en ley. Una vez que cualquiera de ellos presentó el proyecto de ley, esto ingresa al Congreso e ingresa a las comisiones ordinarias. Pero hay 24 comisiones ordinarias. Ustedes dirán, ¿van a todas las comisiones ordinarias? No. Van como mínimo a una y como máximo a dos comisiones ordinarias. No va a más comisiones. Porque esto hace que se haga más ligero. Antes se llevaba a muchísimas comisiones. Ahora no. El reglamento estableció que solamente tienen que ir como máximo a dos. Mínimo una. Siempre a una y máximo dos. Y la comisión ordinaria tiene 30 días útiles, bueno, en teoría, para poder dictaminar ese proyecto de ley. Acuérdense que un dictamen es el estudio final de un proyecto. Entonces tiene 30 días para dictaminar el proyecto de ley. Ustedes dirán, es demasiado tiempo. Pero no. Las comisiones ordinarias se toman un tiempo determinado y a veces es mucho más porque no solamente tienen que pedir opiniones al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía para ver si genera gasto, a las universidades, a las entidades especializadas y además también piden opinión a los ciudadanos. Atribución que es que nació en el Perú, nosotros somos pioneros en esta solicitud de opinión a los ciudadanos sobre los proyectos de ley que gracias a este nuevo sistema que hemos impuesto nosotros en el Perú ha comenzado a replicar en varios congresos del mundo. Es decir, todos los proyectos de ley en el Congreso están sujetos a opinión ciudadana. Nosotros los ciudadanos podemos decir si estamos a favor, en contra del proyecto, pero además poder presentar sugerencias de modificación a la norma y esto genera tendencias en la toma de decisiones que hacen los parlamentarios dentro de las comisiones. Una vez que la comisión elaboró el dictamen, tiene que publicarlo en el portal del Congreso de manera obligatoria por siete días o una semana y esto se hace por dos razones. La primera es para que nosotros los ciudadanos tomamos conocimiento del trabajo de las comisiones y en segundo lugar para aquellos parlamentarios que no son miembros de las diferentes comisiones porque acuérdense que los parlamentarios tienen que ser mínimo miembros de una comisión y máximo de cinco comisiones y son veinticuatro. Entonces no se puede ser de más de cinco comisiones porque es humanamente imposible poder abarcar tanto. Entonces ellos están obligados a revisar el portal del Congreso para ver cómo trabajaron las comisiones sobre los proyectos de ley y por qué los ponen por una semana para que a la hora del debate no diga un congresista presidente o presidenta del Congreso no quiero que se vea este tema porque no lo conozco. Los parlamentarios están obligados a revisar el portal del Congreso para saber cómo trabajaron las comisiones y a qué conclusión llegaron de qué se trata ese dictamen. Entonces una vez que la comisión elaboró el dictamen y publicó este mismo documento entonces puede aprobarlo o por unanimidad es decir toda la comisión aprobó el asunto o por mayoría que también los que votaron en contra como les expliqué pueden elaborar dictamenes o pueden hacer un dictamen negativo hay dos formas el favorable o el negativo si es negativo va al archivo y muere el proyecto si es favorable por unanimidad o por mayoría una vez que la comisión publicó el dictamen y lo aprobó y juntó las firmas lo presenta al consejo directivo para que lo ingrese en la agenda y esto es elevado al pleno donde se discute por el tiempo asignado dentro del consejo directivo se discute y se vota acuérdense que tiene que haber dos votaciones y entre la primera y la segunda votación tiene que haber también siete días o una semana la idea de la doble votación es como una doble cámara acuérdense que antes había la Cámara de Diputados y Senado de la República y esto era para que haya un momento de reflexión entre los parlamentarios por eso le decían la Cámara Política a la Cámara de Diputados que también le decían la Cámara Caliente o la Cámara o el Senado de la República o la Cámara Reflexiva o la Cámara Fría es decir luego de que pasaba la efervescencia política entonces iba a la parte reflexiva que era el Senado donde volvían a estudiar el tema y había pasado esa calentura política igual ocurre en la doble votación la idea de la doble votación es que para que el parlamentario en esos siete días tenga un periodo de reflexión para que medite y vea si es que ratifica la votación la primera votación o si la modifica o si es que desaprueba la primera votación con lo cual en la segunda votación podría ir al archivo y morir el proyecto pero si en la segunda votación ratifican este acuerdo tomado en la primera votación entonces se elabora la autógrafa de ley acuérdense que la autógrafa de ley es el texto final del proyecto con todas las modificaciones aprobadas por el Pleno que es redactada en un papel especial que lo firma el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes por lo general es el primer vicepresidente en este caso son dos damas la presidenta que es la señora Luz Salgado y la primera vicepresidenta que es la señora Rosa María Bartra una vez que ellas firman la autógrafa de ley es remitido a donde a la presidencia de la república para que para que ellos tengan 15 días hábiles para pronunciarse de una de estas tres maneras una es que la promulga con lo que se convierte en ley en la que el poder ejecutivo le pone el número a la ley y la publica en el diario oficial del Pedrano y ejerce si es que así lo dice la norma al día siguiente de su publicación la segunda alternativa ¿cuál es? que el poder ejecutivo le diga al Congreso no estoy de acuerdo con lo que tú aprobaste entonces nos devuelve la autógrafa de ley con un oficio donde explica las razones por la cual observa ejerce su derecho de veto y dice las razones pero además alcanza un texto alternativo como cree el ejecutivo que debería ser el texto y la tercera alternativa es que se inhibe ni lo promulga ni lo observa y deja que pasen los 15 días útiles ¿qué ocurre en ese caso? entonces es promulgado por el presidente del Congreso porque el autógrafo no puede caer en el limbo la promulga al presidente del Congreso y esto le ponen el número a la ley y se publica en el diario oficial del Peruano nos vamos a la figura de abajo ¿qué ocurre? el presidente de la república observó el proyecto de ley entonces regresa a las comisiones que estudiaron el asunto y estas comisiones una vez que han estudiado esta observación este proyecto de ley puede tomar dos alternativas o hace un dictamen favorable o hace un dictamen negativo si es negativo ¿a dónde va? al archivo y muere el proyecto de ley pero si es favorable puede ser o una insistencia o un allanamiento o un texto nuevo y ustedes dirán ¿qué significa esto de acá? la insistencia significa que el Congreso le dice al presidente de la república presidente no estoy de acuerdo con tu decisión y quiero que el proyecto que yo, Congreso, aprobé se convierta en ley o sea el Congreso insiste en el proyecto que él aprobó en este caso va al pleno y tiene que ser aprobado por mayoría calificada eso no lo puede ver por ejemplo el permanente por el tipo de votación que tiene y ya solo se vota una vez ya no va a doble votación ¿por qué? porque ya fue votado dos veces anteriormente y la insistencia solo requiere mayoría calificada y ¿quién lo promulga? lo promulga el presidente del Congreso la segunda alternativa es el allanamiento es decir el Congreso acepta esta corrección que hace el Poder Ejecutivo acepta las observaciones hechas por el presidente de la república ¿no? y entonces traduce el texto enviado por el presidente a un nuevo texto con las observaciones aceptadas se eleva al pleno o a la comisión permanente y esto se vota solo por mayoría simple los allanamientos los puede ver el pleno o la comisión permanente cuando esta ha tenido la delegación de facultades se vota por mayoría simple y también es promulgado ¿por quién? por el presidente del Congreso y se le envía el Ejecutivo para que le pongan un número y se publica en el diario oficial del peruano y la tercera alternativa es el texto nuevo ¿qué significa texto nuevo? que la comisión ordinaria recibió la observación y a la hora de ver la observación que es la autorfa que aprobó el Congreso se da cuenta que le falta pues una coma que le cambie el fondo al asunto o una palabra o un artículo o 50 artículos y esto nuevo que le cambia el fondo al asunto que no lo conoció el presidente de la república se llama texto nuevo va al pleno esto es como un proyecto nuevo se vota igual dos veces y vuelve a regresar el Ejecutivo para que esta pueda ser observada pueda ser promulgada o de repente se inhibe entonces han habido dos yo me acuerdo de dos casos de proyectos de ley que fueron muchas veces como cinco veces al Poder Ejecutivo una de ellas fue la Ley General de Bomberos que la quinta vez el Congreso insistió y se convirtió en ley y la segunda vez fue un proyecto en un periodo anterior de la Ley de Protección a los Animales que después de cinco veces el Congreso decidió mandarlo al archivo entonces este es este es el procedimiento para la aprobación de una ley que es parte de lo que yo les quería hablar sobre el procedimiento legislativo entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre los procedimientos de control político que no es otra cosa que todos los actos realizados por el Parlamento destinados a producir ¿qué cosa? legitimidad legalidad transparencia eficiencia eficacia y honestidad en el manejo de los recursos públicos y en el ejercicio del poder político y administrativo en nuestro sistema político ¿qué significa esto de acá? que el Congreso fiscaliza supervisa chequea que el Ejecutivo cumpla sus funciones yo siempre explico en mis charlas que el Congreso es el contrapeso político dentro del Estado controla que el Ejecutivo no se exceda en sus funciones ¿y cómo lo hace? lo hace en base a diversos mecanismos que tiene el Congreso en base a este control político a esta fiscalización que ejerce hacia el hacia el hacia el poder ejecutivo en primer lugar tenemos la investidura a los mismos del Consejo de Ministros que es un control preventivo dentro de este control político es decir una vez que los ministros asumen los cargos el Consejo de Ministros en pleno ¿no? juran el cargo y ellos tienen que venir dentro de los 30 días de haber jurado el cargo al Congreso a exponer su plan de gobierno una vez que exponen su plan de gobierno ellos solicitan el voto de confianza y el Congreso si quiere les da el voto de confianza ¿no? con lo cual se hacen corresponsables de las funciones que van a ejercer estos o pueden no darle el voto de confianza lo que significaría la censura al gabinete con lo cual tendrían que renunciar dentro de las 72 horas todo el Consejo de Ministros se presenta a la República a nombrar un nuevo gabinete ministerial pero ojo si es que el Congreso censurase dentro de los 4 primeros años de gobierno a dos gabinetes entonces ¿qué ocurre? el Presidente de la República puede cerrar el Congreso por eso esta figura es sumamente importante luego tenemos la interpelación a un ministro o a los miembros del Consejo de Ministros es decir cuando ocurre un hecho de trascendencia nacional el Congreso o un grupo de parlamentarios determinado porque además tiene que tener un número de firmas que es el 15% del número legal pueden presentar un pliego de preguntas al ministro o al Consejo de Ministros para que ellos respondan están obligados a venir al Congreso si es que un ministro se rehusara a venir al Congreso a responder las preguntas de la interpelación entonces el Congreso puede censurarlo pero también si es que el Congreso no se encuentra satisfecho con las respuestas también podría presentar una moción de censura que también es parte de estos productos dentro del proceso del procedimiento de control político luego tenemos la invitación a los ministros del Consejo a informar a informar diversos temas de índole nacional que pueden ser importantes que el Congreso los considera sumamente importantes o por ejemplo cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de ley entonces las comisiones la comisión permanente no sé el Pleno del Congreso puede invitar al ministro a que sustente su proyecto o sustente o informe sobre un hecho determinado luego está la estación de preguntas es decir los parlamentarios cada uno de los parlamentarios hace una pregunta al Poder Ejecutivo y este se fija una fecha determinada y viene el Consejo de Ministros al Congreso y comienzan a responder todas las preguntas hechas por los parlamentarios si no lo hacen de manera verbal por tiempo también lo pueden hacer de manera escrita luego está la solicitud de información a los ministros y administraciones es decir los pedidos de información que hacen los congresistas a los funcionarios públicos es una potestad que tienen los parlamentarios de pedir información a todos los funcionarios públicos para ver cómo va el uso de los fondos públicos en los proyectos que tienen en los trabajos cómo van sus planes de trabajo en fin es parte del control que ejerce el Congreso como yo les decía dentro del gobierno luego están las comisiones de investigación cuando ocurre un hecho determinado de trascendencia nacional el Congreso puede vía moción de orden del día formar o crear una comisión de investigación para investigar hechos determinados hay varios ejemplos tenemos por ejemplo la mega comisión al gobierno de Alan García otra vez ha formado otra comisión para ver el tema de las agendas del caso de Nadine Heredia etcétera hay muchas comisiones investigadoras que se forman para investigar casos determinados y tienen prerrogativas ojo de traer ya sea por la fuerza pública a las personas a que vengan a atestiguar o a rendir sus manifestaciones dentro de la comisión de investigación que se basa en base se basa en su investigación en base a indicios luego están las acusaciones constitucionales que es el juicio político que tienen ciertos funcionarios del estado ¿qué funcionarios del estado? lo diré más o menos en orden de jerarquía el presidente de la república los congresistas los ministros de estado los magistrados de la corte suprema los fiscales supremos los magistrados del tribunal constitucional los directores del bcr el defensor del pueblo el contralor en fin por alguna falta o delito cometido durante su función y pueden ser denunciados hasta 5 años después de haber dejado el cargo pero son por delitos o faltas cometidas durante su función ojo o por faltas a la constitución también entonces este antejuicio político se hace en dos instancias primero es en la comisión permanente y si la comisión permanente aprueba la acusación constitucional es elevado al pleno para que diga si acusa o no al funcionario pertinente ok son en dos instancias las acusaciones constitucionales y luego tenemos las acciones de control que tiene el congreso como yo lo había explicado antes sobre la legislación delegada como yo le decía no es un cheque en blanco que le da al congreso al ejecutivo para que legisle no le da esa potestad que pueda legislar sobre ciertas materias por un tiempo determinado pero el congreso revisa lo hecho por el ejecutivo igual también controla y revisa los decretos de urgencia que son sobre materia financiera y económica y además también ratifica y revisa los tratados los acuerdos y los convenios internacionales esto son todos los productos que tienen este procedimiento de control político y ahora vamos a hablar de otro procedimiento que tenemos dentro del congreso que son los procedimientos especiales que no es otra cosa que los diferentes mecanismos implementados en las instancias parlamentarias que ya sea pleno o comisión permanente esas son las dos instancias que tenemos a efectos de producir representación política legitimidad de las decisiones políticas internas y externas renovaciones y acciones de vigilancia es decir este poder que tiene el congreso para la para designar elegir ratificar remover y escuchar informes de uno de los altos funcionarios del estado como por ejemplo el pleno tiene la potestad de escoger de elegir a tres tipos de funcionarios públicos en primer lugar el defensor del pueblo luego a los magistrados del tribunal constitucional y luego a tres directores de los siete que tiene el banco central de reserva es decir en base a propuestas que vienen entonces el congreso elige y decide ¿no? tanto el defensor del pueblo como los magistrados del tribunal constitucional tienen una votación especial para que puedan ser aprobados y nombrados estos funcionarios tienen que ser elegidos por más de los dos tercios del número legal de congresistas o sea por 87 votos en cambio los directores del BCR los tres directores porque son siete de los cuales cuatro elige el presidente de la república entre ellos a su presidente y tres elige el congreso el pleno del congreso y ellos tienen que ser aprobados y elegidos con simplemente mayoría calificada es decir con 66 votos y luego la otra instancia que también decide la suerte de estos altos funcionarios es la comisión permanente este pleno chiquito que no escoge no elige como el pleno sino en base a la propuesta que le envía el presidente de la república designa o ratifica la elección de estos funcionarios designa por ejemplo ¿a quién? al contralor general de la república y ratifica los nombramientos del presidente del banco central de reserva que está dentro de esos cuatro directores que elige el presidente de la república y también ratifica la designación del superintendente de banca de seguros y puede remover ¿a quién? el congreso puede remover tanto al contralor como al presidente del BCR ojo y también dentro de esta función especial está la de escuchar el informe anual que hace el defensor del pueblo y donde lo hace en el pleno del congreso entonces esto es todos los procedimientos parlamentarios de una manera resumida para que ustedes puedan entender cómo funcionan estas reglas de juegos dentro del congreso para que de esta manera puedan tener claro lo que van a hacer ustedes dentro de este programa de parlamento joven porque ustedes una vez que sean elegidos van a ser parlamentarios por un tiempo y que sepan cómo es este juego político dentro no solamente de nuestro congreso del Perú sino muchos de estos procedimientos son muy similares en todos los congresos del mundo con esto mis queridos futuros congresistas termina mi charla de procedimientos parlamentarios y cualquier consulta la puedan hacer a través de nuestra plataforma virtual yo encantado los puedo atender muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad